Aquí ARMAX y bueno ya salió la descarga de un nuevo juego llamado One Punch Man World Si no conocen que es One Punch Man, te recomiendo que vayan a ver el anime que ya tiene dos temporadas traducidas en español latino desde hace tiempo Si quieren saber más, busquen el manga o la novela para saber más de que trata One Punch Man Y bueno ya salió la descarga de este increíble juego que saldrá para Android y para PC Y bueno este juego abrirá sus servidores hoy 31 de Enero a las 23 horas Argentina GMT-2 Que es como 3 horas adelantadas o algo así según el horario de verano, bueno como sea Y bueno este juego será de mundo abierto según dicen siguiendo la historia del anime de Saitama cuando conoce a Genos y la historia de los héroes Y bueno esperemos que sea un éxito y que no sea un fracaso como fue el juego de Marvel que salió por ahí en 2021 Que ya está cerrado, los servidores ya no se puede jugar más, espero que ese sí sea un éxito Y bueno este juego es muy vigente, saldrá en PC también, no sé cuándo, en esta ocasión no me estoy involucrando mucho en PC Pero ya saldrá para Android, solo faltan algunas horas para que abran los servidores y podamos jugar ese increíble juego Y bueno este juego pesa alrededor de 10 GB de descarga completamente 100 MB o algo así en la Play Store y 8 y algo dentro del juego Tienen tiempo de descargarlo y van a ver el anime si no lo conocen Bueno dejo el link de la Play Store abajo en la descripción para que vayan y lo descarguen Y bueno este juego оз ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!